Esta familia en Estados Unidos se les conoce como la familia endogámica más famosa del mundo, al menos documentada. Esto se refiere a que todos los miembros de la familia son producidos entre hermanos, primos, etc. Increíble, pero cierto familia. Ahora, ¿te has preguntado qué podría pasar si esto se siguiera haciendo con normalidad como lo hacían nuestros ancestros? Pues no ocurrirían cosas buenas en lo absoluto y este caso te dejará completamente impactado. Los Wittakers son la familia endogámica e ins***** más conocida y popular de los Estados Unidos. Su fama se debe a que un cineasta logró grabarlos para un documental. Mark Laita es un productor y fotógrafo estadounidense creador del documental que recopila diferentes capítulos sobre esta familia. Aunque no fue fácil llegar a ellos, logró hacerlo y captar su realidad, la condición en la que viven y las maneras en las que se comunican entre ellos. Y en verdad, es bastante, bastante terrible y muy exageradamente triste familia. Mark cuenta que cuando coincidió con estas personas sintió que estaba presenciando una escena de película de terror, ya que todos se abalanzaron hacia él para atacarlo. Sí, no sé ustedes, pero al menos a mí me recuerda mucho a las películas de camino hacia el terror. Así como contó Mark Laita en su documental la primera vez que intentó acercarse a los Wittaker, varios miembros de la familia lo insultaron, intentaron agredirlo y querían evitar a toda costa que el cineasta pudiera ingresar a la vivienda con ellos. Esta reacción correspondía a su tendencia de no aceptar a personas extrañas. Es que literalmente vivían como si fuesen unos absolutos ermitaños. Entonces, imagínense que de pronto ellos están, pues, ahora sí que alejados de toda la realidad, alejados de todas las personas. De pronto llega una persona que quiere documentar su vida, que los quiere grabar, les quiere tomar fotos y demás. Pues yo creo que sí, esto fue algo completamente sorprendente para ellos y por eso mismo es que ellos reaccionaron de esta manera. No porque fuesen malos ni mucho menos, pero bueno, yo creo que sí podría ser algo bastante sorprendente, ¿no? En la familia, sus matrimonios y uniones son entre individuos de ascendencia común. Por esta razón, practicaban el ins... y viven alejados de la civilización y se cohiben al conocer al mundo exterior. No obstante, el establecer contacto con estas personas pudo fijarse que tenían malformaciones en sus rostros. No hablaban alguna lengua clara, sino que en cambio, estas personas se comunicaban con ladridos, aullidos y gritos que parecían ser bastante, bastante extraños. Observa nada más con atención este pequeño fragmento del video. Incluso, uno de ellos lo miraba fijamente y después decía algo y simplemente gritaba y salía corriendo. Sus pantalones se le caían hasta los tobillos y salía corriendo, pateando un bote de basura. Esto sucedía una y otra y otra vez. El cineasta menciona que estaba fuera de control y que esto era la cosa más loca que había visto en su vida. Yo creo que, pues sí, definitivamente sí. Después de ser persuasivo, la familia al fin le permitió a Laita tomar fotos, pues él les prometió que realizaría un retrato para que lo pudieran colocar en el ataúd de algún ser querido. Después de esa primera visita, Laita mantuvo una pertinente comunicación con los Whittaker que le permitió regresar al lugar en 2020 y grabar un documental llamado Inbred Family de Whittakers, el cual publicó en uno de sus canales de YouTube, Soft White Underbelly. Si lo quieren ver, bueno, pues ahí está. Si no, se los voy a dejar justo en los comentarios de aquí de abajo. En esta cinta se pudo conocer a cuatro miembros de la familia de los Whittaker. Betty, Lorraine, Ray y su primo Timmy, quienes, a excepción de Betty, tenían distintas anomalías tanto físicas como mentales. Y un año después, exactamente en el 2021, Betty le contó al cineasta que sus padres efectivamente estaban relacionados. Es decir, que eran primos hermanos dobles. Así es como lo relata. Dado esto, la endogamia fue, al menos en parte, responsable de las anomalías mentales y físicas que observamos en todos estos capítulos del documental de este cineasta, Mark Laita. Sin duda, familia, un caso muy impactante, muy sorprendente, muy en verdad que te deja pensando muchísimas cosas. Al menos a mí, me deja completamente sorprendido. Y creo que a cualquiera que conozca esta historia lo dejaría completamente impactado. Hay un montón de casos similares o incluso peores, en donde la endogamia sigue siendo parte de las tradiciones de muchas familias. En especial de familias que, pues, obviamente están como que muy alejadas de la ciudad, del urbano. Pero no solo eso, familia. No estoy diciendo que solo esas familias. Porque también existen familias dentro de la urbanización que todavía siguen haciendo esta clase de sucesos que yo creo están muy, muy mal. La endogamia era algo que, pues, estaba mucho en nuestros ancestros. Eso era algo, pues, algo muy común, algo muy normal. Ver cómo las familias querían seguir teniendo su sangre pura, teniendo o produciéndose entre familiares. Así es, teniendo relaciones íntimas con sus familiares. Pero esto hoy en día sabemos que no es así, que no puede ser así. Hoy se padecen de muchas enfermedades, no solo mentales, sino también físicas, a causa de la procreación entre miembros de la misma familia. Por eso mismo es que esto es bastante peligroso, bastante alarmante y puede ser contraproducente en muchos de los casos. Increíble, aterrador, triste y alarmante, familia. Pero bueno, aquí lo que más me interesa es saber tu opinión, qué es lo que tú crees. Si tú ya conocías este caso o si tú conoces algún caso que sea muy parecido a este, que tú sepas que tengas a la mano, me gustaría saberlo. Por favor, coméntalo aquí debajo, déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor, también te invito a que me dejes tu like, a que me sigas en todas mis redes sociales que te voy a dejar en pantalla, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y que compartas este video con todos tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, para que se den cuenta que a veces el mundo todavía oculta muchas cosas bastante, bastante lamentables, terribles y que podrían ser sorprendentes incluso en el siglo XXI, exactamente en el 2023. Sin más que decirte, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerda, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. ¡Vámonos!